y por eso gracias, M. Héctor Bejar, y cedo la palabra. Gracias. ¿Saben ustedes que en realidad el Ejército Libertador de San Martín, el que llega a Paracas, enviado por O'Higgins desde Valparaíso, es un ejército de esclavos negros? San Martín, que era amazón, cuando decide, para descontento de la propia Junta de Buenos Aires, realizar su gran proyecto de cruzar los Andes y sorprender a los españoles, viniendo desde el sur y aparecer aquí en el mar Pacífico, en vez de aparecer por el altiplano, como los españoles esperaban, y como además habían aparecido los primeros ejércitos republicanos argentinos de Buenos Aires, San Martín viene por el otro lado, puede hacerlo por dos razones. Primero, porque logra reclutar a los esclavos de Cuyo y de Salta, y los entrena, y luego, porque son los indios, mapuches y pehuelches, los que le enseñan los senderos por los cuales cruzar los Andes. Si no, le hubiera sido imposible realizar eso que ahora, aún ahora, es una hazaña casi imposible de realizar. O sea, cruzar los Andes con toda la impedimenta, con todo el equipo, con toda la caballería, los cañones con que él cruzó los Andes. Entonces, eso fue posible porque el pueblo se lo permitió. Y el pueblo de esa época estaba conformado por los pehuelches, que negocian con San Martín. San Martín tiene que negociar con ellos durante 15 días. San Martín, sumamente respetuoso, se inclina ante ellos, no se comporta como un jefe, sino como un igual, y se intercambia, y los reyes de los pehuelches ya sabían escribir, ya sabían escribir. Y luego, los negros esclavos, vienen junto con San Martín, Cochrane, y Miller. Y es Miller, jefe inglés que había tenido ya experiencia en las guerras de Inglaterra contra Napoleón, el que enseña a los negros a montar caballo, y esos son los cristales de Julín. Entonces, ¿por qué nos negamos a aceptar que fuimos interpretizados por los esclavos? Y lo peor, es que cuando los esclavos nos independizan, no nos atrevemos a liberarlos, sino que siguen siendo esclavos hasta 1854. Y terminan las guerras de la independencia. Viene Junín, viene Ayacucho, y esos úsares de Junín, que eran negros, ¿no?, siguen siendo esclavos. Y cuando se va a San Martín, que además se va, otra cosa que la historia tampoco nos dice, abandonando todo, porque San Martín finalmente se decepciona, se pelea con Cochrane, dice, ya no tengo dinero, no tengo salud, hasta aquí no más llegué, da su discurso en el Congreso, se pone de acuerdo con Bolívar, le dice, general, yo me voy. Pero Bolívar todavía le dice, pero podemos compartir, es decir, yo llego hasta Guayaquil, entrevistas en Guayaquil con Bolívar, llego hasta Guayaquil, usted independice del Perú, y después hacemos un solo país, nos confederamos, eso era lo que le interesaba a Bolívar, porque Bolívar era presidente de la Gran Colombia, no podía abandonar a la Gran Colombia, acababa de formar la Gran Colombia, y San Martín dicen, no, me voy. Esta versión que les estoy dando, ustedes van a creer que es una mentira, porque no es la versión histórica, la versión histórica es de un San Martín, se llega, se entrevista con Bolívar, se decepciona, encuentra a un Bolívar orgulloso, ensimismado, tiránico, y entonces se va, absolutamente falso, están las cartas, están los documentos, están las actas, hay, menos mal que ahora, todo se ha podido reconstruir, esa famosa entrevista, lo que pasa es que San Martín ya estaba agotado, y una cosa más, San Martín se había dado cuenta de que finalmente, la población de Lima, no quería la independencia, era una población realista, había aceptado, la independencia, porque se moría de miedo, frente a esos indios, y a esos negros, armados, que estaban con el ejército de San Martín, porque, y esa, esa reconstrucción la ha hecho un historiador, que ahora es profesor en la Universidad de Tugas, y yo, los días de, los días de, de, este, San Martín en Lima, cuando, este, Bernardo de Monteagudo, que era su brazo derecho, forma milicias de negros, a los negros, que habían sido soldados, los convierte en milicias, para vigilar el orden en Lima, ¿no es cierto?, mientras Lima está rodeada, por los montoneros indios, entonces, de los techos, de la, Lima y de una ciudad emurallada, de los techos, de las casas más altas de Lima, se podía ver, cómo estaban los montoneros indios allá afuera, se imagina usted, si el pánico que tenían estas familias, cómo le iban a decir no a San Martín, pero San Martín sabía, que la cooperación de esas familias, era una cooperación, totalmente hipócrita, y además, perdido él también, el apoyo, de Buenos Aires, donde Rivadavia, que estaba en el poder, era su enemigo, dice, ya no puedo más, yo, me voy, acá, terminó todo, y abandona todo, y abandona también, por supuesto, a los esclavos, esos esclavos, que habían venido a pelear, que mueren de hambre, y se quedan en el abandono, por eso San Martín, el cocaín se había llevado todo el dinero.